buenas tardes cómo están bueno hoy venimos con otra aplicación para editar fotos ya que algunos suscriptores han solicitado tanto por facebook como por youtube así que bueno estuvimos investigando un poco no nos vamos a meter en aplicaciones como photoshop o aplicaciones muy complejas sino que hicimos una selección de aplicaciones simples que permiten realizar varios efectos y modificaciones a las fotos bien bueno antes de comenzar los invitamos si todavía no están suscritos a que se suscriban al canal y esperemos que les guste recordamos que esto es una opinión cada uno puede tener otra aplicación favorita o que utilicen y no por eso van a ser mejores o peores cada cual se acostumbra a utilizar su aplicación bueno para comenzar descargamos estas cuatro aplicaciones habíamos descargado una quinta pero realmente era muy mala así que no la vimos como verán acá tenemos editor de fotos tenemos para seleccionar una foto vamos a agarrar una de la galería vamos a usar este perrito como ejemplo para todos pero realmente después los efectos que tienen para hacer con la aplicación son variados y son bastante bueno como verán acá abajo tienen pónganle en stickers pueden agregarle emojis o lo que quieran a la foto pero luego tienen ese fondo pueden modificar el color de fondo para ponerlo pueden recortar seleccionar el tamaño que ustedes quieran siempre recuerden en esta aplicación a medida que van haciendo los cambios tienen que aplicar bien después tenemos difuminar que yo lo probé está bastante buena la opción tenemos marco que también lo probé y está bastante lindo vamos a ese marquito ahí vamos a efectos vamos a agregarle un efecto tipo así sepia o algo parecido después tienen para agregarle el texto tienen para modificarle más filtros bien y ahí tienen varias opciones en las cuales pueden ir probando pero tienen para modificar varias cosas como en el tema publicidad es bastante importante vamos con la siguiente aplicación acá deberían darle guardar para poder guardar la foto vamos a cerrar bien salir salir bien después tenemos esta pix arts que realmente la dejé para que la vean pero que no la probamos porque ni siquiera te deja utilizarla si no te registras y realmente creo que con todas las aplicaciones que hay que te obligan a registrarte no estoy de acuerdo así que ni siquiera la probamos después tenemos vamos a mí la que más me gustó es el snap shield así que vamos a dejar para el final esa es de google vamos al foto editor que ésta tiene muy buenos efectos también vamos a abrir una foto la misma foto ya como ven tienen abajo también la barra de efectos para hacer y son bastante variados esta diferencia del otro lo que tiene es esta opción que te permite seleccionar qué parte querés difuminar o no entonces por ejemplo ahí le dejamos la cara vamos a aplicar los cambios podemos filtro vamos a agregar un filtro gold el visto ajustar podemos acá ajustar lo que es la saturación el color y demás vamos a aplicar un poquito de coloraciones vamos ahí ahí más o menos le dimos un efecto y tenemos esta función espejo que realmente está muy buena y acá simplemente con los dos dedos podemos ir ajustando como queremos la función espejo pero entonces en este caso tenemos el perrito pero si estás con una foto con tu pareja o con alguien pueden buscar realmente efectos muy buenos como acá en 3d pongan el corazón pueden seleccionar la selfie pueden ubicar las dos personas dentro del corazón o en una mariposa pueden realmente ahí ubicar donde quieran y realmente están muy buenos los efectos bien ahí miren ahí queda preciosa bien vamos a guardarla ahí como ven tiene muchos muchos efectos hay algunos como ven acá que dice pro o sea que son efectos de pago hay que pagarlos comprarlos para poder utilizarlos pero en su gran mayoría son gratis bien bueno como ven esta aplicación tienen que estudiarla un poquito y ver abajo pero realmente me gustó está muy buena vamos a salir y luego tenemos esta la snapshot que les decía que es de google que realmente está muy muy buena pero no es como las demás de tantos efectos sino más bien para hacer edición de fotos y retoques de fotos bien como ven acá abajo bueno tienen ya algunos efectos para darle sí pero son todos los efectos que hay después en sí lo que son son todo herramientas que son para editar mejor la foto o para hacer retoques si la foto quedó muy brillosa o quedó con muchos granos vamos a ir ponerle a no ir y acá pueden seleccionar efectos de antiguo los cuales están muy bien hechos realmente vamos a ir a herramientas vamos a seleccionar las curvas para ajustar las tonalidades de los en este caso ahora quedó en blanco y negro pero ustedes como ven acá con la curva pueden ajustar las tonalidades bien la gente que trabaja con edición de fotos seguramente esto lo conoce y ve que está muy bien hecho una iluminación retro vamos a aplicar una iluminación retro ahí vamos a ir a detalles acá como ven ustedes en todas las opciones si ustedes deslizan el dedo tanto a la derecha como a la izquierda como verán arriba se va moviendo cuánto aplicamos esa herramienta o ese filtro o como ese efecto como quieran decir entonces ahí como ven aplicamos detalles y estamos haciendo que se intensifiquen bien si vamos a otra herramienta no se vamos a toque de glamour seleccionamos también si ustedes seleccionan hacia la derecha o hacia la izquierda verán cómo se va editando la foto bien vamos herramienta vamos a grunge lo mismo pueden mover hacia un lado hacia otro y acá seleccionan dónde quieren aplicar el filtro lo cual eso está muy bueno bueno a mi entender realmente creo que estas cuatro aplicaciones sacando la pinar que hay que comprarla creo que cualquiera de las otras tres está muy bien aunque aquellas dos que les mostré primero son para otros efectos no son tanto para edición de imagen sino que son para efectos en las fotos esto es más para edición de imagen bueno les invito a dejar un comentario con la aplicación que les parece más útil cual les gustaría más si ya usan alguna y está muy buena que realmente crean que puedo hacer un vídeo sobre la misma favor dejar el nombre de la aplicación y la vamos a chequear a visualizar un poco y la vamos a comentar si realmente vale la pena muchas gracias a todos por el vídeo nuevamente si no están suscritos los invitamos a suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo